Hola, en el video de hoy vamos a estar hablando de las crásulas. Les voy a enseñar lo que tengo en mi jardín y vamos a hablar de sus cuidados. Así que no se desconecten que ahora comenzamos. Bienvenidos jardineros a mi canal, yo soy Nina. Les quiero compartir mi experiencia con mis suculentas y otras plantas y algunos tips en cómo cuidarlos como vamos a hacer hoy con las crásulas. Así que si te gusta la jardinería como a mí me gusta, consideren suscribirse, denle like, compartan el video y activen la campanita para recibir más notificaciones cuando suba otro video. También recomiendo que me sigan en Facebook como Grupo Nina Supulentas y Más o en Instagram con todas las letras juntitas. Para más rapidez, llegando a YouTube www.ninasuculentasymás.com Y sin más preámbulo, comencemos. Miren qué lindas estas flores. Amarillas, amarillas, anaranjadas. Y esta viene de esta que se llama Echeveria Sleepy Hybrid. Ok, para comenzar, quiero enseñarles mi nueva adquisición. Esto es para poner todas las herramientas inmediatas que necesito. Con la mallita, con las tijeras, con los rastrillos, con las espátulas. Y básicamente es para organizarme un poquito, así que estoy muy contenta con eso. Y su manguita, ¿verdad? Para poder agarrarlo. Ok, vamos entonces a hablar acerca de las crásulas. Yo les voy a enseñar las que tengo. Ok, esta de aquí es la primera. Pueden verla. Esta es una crásula Golem Habe. Kick Me With Ovata. Golem. ¿Cómo lo se llama? Ahora, muchos de estos nombres los he sacado de la aplicación. Porque no tenían. Pero parece un jade regular. Pero parece que aquí ya está comenzando. Aquí. Como podemos ver aquí. Está como saliendo la orejita de Shrek y aquí también. Así que, a ver si lo puedo ver ahí. Así que, vamos a ver cómo cambia esto. Déjame decirles un poquito más de la crásula. La crásula es un género de plantas crasas con 620 especies. Pertenece a la familia Crásula Sea. Es nativo de muchas partes del globo. Pero las variedades cultivadas son casi exclusivamente de Sudáfrica. Vamos a entonces enseñarles la que yo tengo de las orejas de Shrek. No está muy grande. Esta es la Column también, el Column. Esta sí se define un poquito mejor las orejitas de Shrek. Voy a enseñarles un poquito más acerca de la descripción de las crásulas. Las especies del género Crásula son plantas en baseas anuales o perenes o arbustos arborricentes con una altura de hasta 2.5 metros. Estamos hablando de que está grandecito. Yo lo he visto mucho más grande que esto. Este es un bebé. Pero ahí está. Lo tengo ahí, ¿verdad? Quiero enseñarles también esta que está más grandecita. Este es el Column Orejas de Shrek. Pero mira, mira qué grande. Más grandecita la hoja. Y tiene un... Está saliendo unas nuevas hojas por ahí. Rara vez crecen como tubérculos o geofitos. Sus raíces son fibrosas y carnosas. Los brotes son suculentos. A veces se vuelven leñosos. Las hojas son carnosas también. Las hojas son de un característico color verde jade. Y algunas variedades pueden desarrollar un tinte rojizo en los bordes cuando se exponen a elevados niveles de insolación. Aquí hay otro. Este es un jade. Este envase yo lo pinté. Los miembros del género se propagan normalmente por esquejes de tallo o cortes de hoja. También puede ser de semilla, pero tarda mucho más tiempo. La mayoría toleran heladas ligeras. Sin embargo, las temperaturas extremas de calor o frío pueden hacerles perder el follaje y morir. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Otro jade. Y lo puse en esta. Con gravilla azulla. Eso sí. Cada vez que ordenaba 15 especies de suculentas, ahí estaba el jade. Así que tengo muchos jades. Fija bien. Esta es otra también. Con gravilla verde. Esta es otra. Esta es la ovata. Esta es más grandecita. Con las hojas más alargadas. Les dije que tenía muchos de estas. Pero yo las he visto crecidas bien grandes. Esta de aquí es un poquito más colorida. Esta dice varigata. O crásula platifila. Como podemos ver, tiene un poquito más color. La varigación no es tan notable. Pero sí cambia más color esta. Seguimos entonces. En etimología. Crásula. El nombre genérico que deriva del término latino. Crásus. Que significa grueso. Grueso, grande y gordo, ¿verdad? Y se refiere a que las especies tienen hojas suculentas. Ok. Seguimos para la próxima. Esta también es. Pero es la hoja. No sé cómo decirle. Pero es un poquito diferente, ¿verdad? La hoja sube para arriba. O para abajo. Diferentes direcciones. Las condiciones ambientales. La crásula tolera el calor, la sequía, el viento y siento cierto grado de salinidad en el aire. Como todas las suculentas, es muy sensible al exceso de agua. Sobre todo durante la estación fría. Requiere exposiciones soleadas o a media sombra. Unos cuatro o seis horas de sol directo. Lo óptimo. Miren. Oigan esto que yo lo aprendí también cuando estaba buscando la información. Lo óptimo es una exposición al sur y evitar una exposición al norte. Interesante, ¿verdad? Eso no sabía. Todas mis flores, todas mis suculentas están en el lado sur y reciben, sí reciben un poquito del norte, pero la mayoría están en el sur. La exposición a la radiación solar puede provocar la caída de follaje y quemarse en las hojas, como habíamos dicho anteriormente, que también se puede morir. La próxima es esto todo de aquí. La misma. Se me mandaron dos esquejes de la misma. Este es el doily. Crásula doily. De Jecta. Ok, entonces seguimos. Dejame un poquito más de su follaje. En regiones de clima templado puede soportar algunas heladas ligeras, a condición de que el sustrato se mantenga seco. Así que ya saben que en el área donde hace un poquito más de frío, hay que mantenerlo seco para que no se vaya a dañar. Vamos a ver el cultivo y sus usos. El riego en exceso puede ocasionar la caída de las hojas y la pudrición de la planta, como cualquier otra suculenta. Sin embargo, también la falta extrema de agua puede dañarla. Su cultivo se favorece en un sustrato poroso y con buen drenaje. Ya habíamos hablado de las suculentas que necesitan buen drenaje, ¿verdad? También el sustrato lo pueden hacer con turba, arena gruesa y perlita en por pociones, ¿verdad? Iguales. O mezcla especial para las suculentas que se puede comprar. Ya está la combinación bien hecha. Para evitar la retención de agua y dejar que la superficie del sustrato se seque entre riego y riego. Esta me gusta muchísimo. Esta es típica. ¿Cómo se le cae? ¿Cómo se le cae? Ay, te voy a poner con mi amor. Te voy a poner ahí, mi amor. Te voy a preocupar. Te voy a enseñar que sí está de aquí. Este de aquí es grásula perforata. Y perdón el ruido afuera, pero si fuera luz y están ya prendiendo las máquinas eléctricas, los generadores. Ok, este es la perforata. Miren qué linda. Cuando lo pongo en el sol, se pone pariegada. Esta también la pinté. El base. Vamos a hablar acerca de... Seguimos con eso. Los riegos y humedad. La temperatura. La temperatura. Las óptimas están alrededor de los 21 grados Celsius, aunque vive bien en temperatura de 27 Celsius. Atención a no bajar de 10 grados Celsius, y si lo hace, asegúrese de dejar la planta perfectamente seca, como habíamos dicho anteriormente. Los riegos y humedad. Los riegos tienen que ser efectuados por el estado de la hoja. Esto es bien importante. Hay muchos dicen, ah, se secó, déjame regar. Pero lo más conveniente y lo que yo he aprendido es que es mejor tocarle la hoja. Si está firme, si está durito, no necesita agua, aunque el sustrato esté seco. Si está flácido, si está suave, ahí es una indicación apropiada que ya necesita riego. Bien importante ese detalle. Yo sé que los coreanos también hacen ese sistema de riego y cuando se necesita. Una buena práctica es mojar bien el sustrato, empaparlo cuando no lo necesite. Luego dejar escurrir todo el agua en exceso y esperar hasta que necesite el siguiente riego. Entonces, por eso necesita el sustrato drenante, empaparlo, empaparlo bien, que drene bien y dejarlo hasta el próximo riego. No solamente regar así por encima, gotitas aquí y allá. No, es bien, bien regado. Si vive en áreas donde las estaciones son marcadas, entonces durante el periodo de otoño-invierno, a partir de mitad de noviembre y hasta mitad de marzo, los riegos deben ser suspendidos hasta la primavera. Interesante, ¿verdad? Ok, entonces déjame enseñarles la próxima. Esta es la crásula rupestis. Está chiquitito, como lo pueden ver ahí, tan chiquito y tan lindo y precioso. Ok, vamos a seguir. Cuidado dejar agua estancada en el posamacetas, en la parte de abajo, ¿verdad? Porque no tolera de ningún modo los estancamientos que llevarían a la pudrición de las raíces. Yo no me gustan las posamacetas, las bases. Le hago el hoyo de drenaje también, para que no se vaya a estancar el agua. Este de aquí, es un esqueje que acabo de recibir. Este de aquí, es la crásula capitela, el Red Pagoda Shark Tooth. Ahora mismo no parece como lo que debe ser, crece rápido. Pero, les voy a poner ahí una foto de lo que eventualmente debe ser, ¿verdad? Y finalmente usé este tiesto, que le puse la mallita en todas las aberturas, porque era para velas. Pero, me gustó tanto, así que, puse la crásula allí. Esta debe ser bien linda. Vamos a ver si se da. Le voy a dar mucho amor y mucho cariño para que siga adelante. Antes de hablar de la floración y propagación. Este es un híbrido. Es un híbrido. Este es una Sino Crásula. Y una Nensis Chinese Jade. Mira que linda. Este, no sé si se recuerdan, cuando lo compré. Yo creo que fue en el segundo video que yo hice. Estaban bien chiquitos. Lo repartí en todo el tiesto. Y mira como está ahora. Está creciendo y eventualmente va a caer. Pero se ve bien, bien saludable. Déjenme hablarles acerca de la floración. Ah, y también otra cosa. No le gusta mucho el sol directo. Esto se pone marrón, cafecito. Y lo saqué del sol. Y ahora está un poco verdecito. Todavía falta sacarlo un poquito más. No le gusta mucho el sol directo. Las flores son comúnmente en forma de estrella. Bien lindos. Les voy a poner una foto también de las flores de las crásulas. Para estimularla, se debe dejar de regar por completo en otoño. La combinación de días más cortos, noches frías y falta de agua durante varias semanas producirá la floración alrededor del comienzo del invierno. Es interesante porque aquí conflige la información que yo encontré. Hay unos que dicen que la floración es en invierno. Y otros dicen que la floración es entre marzo y continúa todo el verano hasta septiembre. Si alguien me puede orientar en eso, se lo agradezco un montón. Mis crásulas todavía no florecen, no les puedo confirmar la información. Esta de aquí es otra crásula. Me sale crásula campfire, capitela. No estoy segura si es correcta, pero si alguien sabe, también me puede orientar. No estoy segura si es correcta, pero si alguien sabe, también me puede orientar. Ojalá que este video ha sido de su agrado, que les haya gustado. Si es así, denle like. No se olviden darle like al video, que me ayuda muchísimo. Y también compartan el video, ¿verdad? Para que otros puedan aprender acerca de las crásulas. Si no se ha suscrito, lo pueden hacer ahora, ¿verdad? Tengo una meta de llegar a los 500 suscriptores. Ahora mismo tengo 376. Con la ayuda de cada uno de ustedes, yo creo que puedo llegar a esa meta. Ya llegué a la primera de 100, que estoy muy agradecida. Y ahora mi próxima meta es 500. Así que pensar positivo y adelante, ¿verdad? Así que les mando saludos desde Puerto Rico para ustedes, para sus familias y para sus plantitas. Así que los vemos hasta el próximo video. Gracias por todo. Bye.